Hola, mi nombre es Alejo Marino, bienvenidos a un nuevo video a mi canal de YouTube. En el día de hoy quiero hablar sobre los fondos. Hace un tiempo subí un video explicando sobre las dominadas. Ahora me gustaría hablar sobre otro ejercicio básico de la calistenia, el cual es un ejercicio que implica un patrón de movimiento de empuje vertical. Vamos a estar empujando hacia abajo. En este video les voy a demostrar la técnica correcta y algunos consejos para que puedan mejorar y aumentar la cantidad de repeticiones que pueden realizar. Hay unos cuantos conceptos a tener en cuenta a la hora de realizar este ejercicio y que todo el mundo parece conocer, pero hay uno. ¿Qué músculos trabajamos con los fondos? Vamos a estar trabajando los músculos que nos ayudan a empujar, los pectorales, los hombros, los tríceps. Y por supuesto siempre toda la zona del core van a ser músculos que van a ayudar a estabilizarnos. ¿Cómo debería ser la anchura? Por supuesto no va a depender de nosotros, sino en realidad de las paralelas a las cuales podamos acceder. Lo ideal sería que la anchura sea a la anchura de los hombros o un poco más. Y la técnica. ¿Hasta dónde hay que descender? ¿90 grados o más? En un principio recomiendo descender hasta los 90 grados. Si tienen la movilidad suficiente, por supuesto que pueden descender más todavía para poder obtener el máximo beneficio del ejercicio. Les voy a mostrar una repetición y después les voy a contar algunas cosas más. Comenzamos con los brazos completamente extendidos. Por favor no hagan esto. Brazos extendidos y escápulas deprimidas. No así. Queremos alejar los hombros de nuestras orejas. Mirar al frente o hacia abajo, dependiendo si tienen molestias en las cervicales. Y descendemos. Podemos descender hasta donde podamos sin tocar el suelo. Y volvemos a ascender. Una forma también en la cual se puede realizar en caso de que dispongan de paralelas un poco más guajas es con las rodillas flexionadas. Lo cual además va a disminuir un poco la intensidad del ejercicio. En caso de que dispongan de paralelas guajas, no hay ningún problema. También se puede realizar el ejercicio con las piernas flexionadas hacia atrás. No las flexionen de forma cruzada. Tienen que estar paralelas entre sí. Y realizamos el ejercicio. Bueno, acá esto me impedía. En ese caso recomiendo ponerse al revés. Ahora bien. Ya vimos que hay que extender los codos por completo. Hay que deprimir las escápulas al inicio de cada repetición. Ya vimos la posición de las manos. Tiene que ser agarre neutro. En caso de que quieran involucrar un poco más los pectorales, les puedo recomendar que no agarren la barra de esta forma. Sino que coloquen un dedo o el dedo de al lado a la hora de hacer los fondos. Es decir, van a colocar las manos de esta forma y van a poder involucrar un poco más el trabajo de los pectorales. Es cuestión de que ustedes mismos lo prueben. Muy pocas personas conocen esto de los dedos. En caso de que tengan paralelas fijas y no puedan correrlas. En el caso de tener paralelas movibles o anillas, esto lo van a poder realizar sin ningún problema. Otro tema interesante es la inclinación a la hora de realizar fondos. Tenemos que inclinarnos hacia adelante, hacia atrás. Bueno, hay diferentes formas de realizar fondos. Ninguna está bien o mal. Todo depende de nuestros objetivos. En caso de que queramos enfatizar el trabajo en los tríceps, vamos a tener que descender de forma vertical. Y en caso de que queramos aumentar un poco la intensidad del ejercicio y enfocar más el trabajo en pectorales y hombros, tenemos que inclinarnos hacia adelante. Voy a mostrar las dos variantes. En el caso de querer enfatizar el tríceps, recomiendo descender de la forma más vertical posible. Eso sí, tengan mucho cuidado a la hora de realizar la variante de forma vertical. Los codos pueden sufrir algunas molestias. En ese caso recomiendo fortalecer aparte los tríceps con algunos ejercicios. Se los voy a dejar en la descripción del video. Y en caso de querer enfocar el trabajo más en pectorales u hombros, simplemente basta con inclinarnos un poco hacia adelante. Desde esta posición, protraemos las escápulas y descendemos. Las piernas pueden ir adelante o atrás, como ustedes prefieran, pero lo importante es protraer la escápula y mantenerlos encorvados para poder enfatizar el trabajo en los pectorales y en los hombros. Ahora me gustaría hablar un poquito más en detalle sobre el trabajo de la escápula. Cómo tiene que moverse. Yo antes les contaba que al inicio del ejercicio tenemos que deprimir la escápula, es decir, separar el hombro de las orejas. Esa va a ser la posición inicial y cuando descendemos, por supuesto, ahí sí, vamos a acercar el hombro de las orejas. Ahora bien, eso sería para una repetición tradicional. Arrancamos siempre ahí. Y como les comentaba antes, en caso de querer aumentar la intensidad, también recomiendo mantener la escápula protraída. De esa forma pueden ver cómo cuando simplemente protraigo la escápula, ya se está activando mucho más la zona de los pectorales y de los hombros. Lo voy a volver a mostrar. La posición inicial es ahí. No hay, tengan muy presente eso, brazos extendidos y depresión escapular. Y en caso de querer enfatizar en pectorales y hombros, hacemos una protracción escapular al mismo tiempo que retraemos la pelvis, una retroversión pélvica. Por otro lado, esto nos va a permitir luego aumentar nuestra cantidad de repeticiones en fondos y además mejorar nuestra técnica. Un ejercicio muy, pero muy bueno para trabajar justamente la parte escapular son los deep shrugs o elevaciones escapulares. Simplemente consiste en mover la escápula y nada más, con los brazos completamente extendidos. Lo voy a mostrar. Nos subimos a las paralelas y lo único que hacemos es este movimiento. Acercar los hombros a las orejas y separarlas. Acá vamos a estar deprimiendo y elevando la escápula, lo cual de nuevo va a tener una transferencia muy buena. Sobre todo cuando estamos entrenando al fallo o cerca del fallo con un read de dos o tres repeticiones. Van a notar que generalmente a mayor cantidad de repeticiones y más cerca del fallo, las últimas repeticiones no van a poder llegar a deprimir o incluso extender los brazos. Y es normal por la fatiga acumulada o en caso de que entrenen con lastre. En esos casos puntuales, entrenar con este ejercicio es una excelente opción para poder trabajar y mejorar en ese aspecto. Estos serían todos los consejos a tener en cuenta a la hora de realizar fondos. Espero que los consejos les hayan sido útiles. Por favor, siempre intenten realizar repeticiones con un rango de movimiento completo. Recuerden arrancar con las escápulas deprimidas, es decir, separando las orejas de los hombros. Y luego cuando descienden pueden llegar a los 90 grados o superarlos dependiendo de la movilidad que tengan. Y por supuesto siempre todo el core bajo tensión. Las piernas estiradas, en caso de que no dispongan del espacio suficiente, como en este caso, simplemente las pueden flexionar, que queden de forma paralela, no hay ningún problema. Y por supuesto les recomiendo que lo incluyan en sus entrenamientos. Es uno de los básicos de la calistenia y los básicos hay que entrenarlos de por vida. Por más que sean personas principiantes o avanzadas, son ejercicios que trabajan muchos grupos musculares al mismo tiempo. Y por supuesto, progresando, aplicando el principio de sobrecarga progresiva, vamos a poder seguir progresando con ello. Ya sea buscando variantes más avanzadas o simplemente utilizando lastre u otros métodos que pueden ver en el video que acabo de decir hace un tiempo sobre formas de aumentar la intensidad. Espero que hayan disfrutado del video y hasta un próximo. Gracias por ver el video.